de guetagot bastante violón vale así que de aquí estamos con su arca claro que sí así que ahí estamos gente esta es la noticia de hoy obviamente hablaré de otras cosas pero lo más destacable pues es este vegeta got vale así que vamos a hacer estadísticas luego como al senkai pero ya saben chicos pueden suscribirse antes de seguir con este mini vídeo de noticias trataré de subir también noticias más seguidas con esto pues para notificarles aunque bueno sobre todo que noticias es mi opinión acerca de este personaje vale porque noticias de dragon ball legends en español hay bastantes así que valiente tenemos este personaje y la verdad yo pienso que está bien por una parte y mal por otra así que ya está como saben los personajes senkai vale pueden lo que es bufiar a otro personaje en este caso lo más lógico es que este pegueta va a bufiar a Gogeta blue que es la cosa vale y también a champa pero bueno champa como que la van a reemplazar por esta así que no importa mucho que sería tal que este vale ya bufiando a Gogeta yo creo que llegaría a 2700 o algo así y yo lo voy a bufiar vale está senkai 1 vale o sea más recibir los bufos de senkai 1 porque paso de gastar porque no va a jugar tanto competitivo ya porque literal ya estoy en los top mil así que no quiero que vaya a jugar más competitivas a este nivel si hubiera tener un competitivo vale el típico 15 por ciento y me le haría el senkai a 7 vale para tener sus habilidades vale pero sobre todo este vegueta para los que tengan a Gogeta blue pues será para bufos y si no lo tienen pues pueden irse con ese vegueta de hecho ese vegueta va a estar mucho más fuerte que el Gogeta así te lo digo porque el Gogeta tiene cosas interesantes pero ya te digo que el senkai será mucho más efectivo vale en combate obviamente si tienen ambos personajes le dará un boost bastante potente porque este Goku con el buff del super saiyan 3 pega bastante fuerte lo mismo este vellito con los bufos del super saiyan blue y pues este sería mi equipo gente está bastante bien vale vamos a leer un poco las habilidades y jugar un poco con él a lo último en un combate así caliente ese personaje es sobre todo más de strike attack en mi opinión vale antes de comenzar pueden unirse también al servidor de iscora en publicidad wey en marketing dejar el like también pero vale en mi opinión el personaje creo que está mucho mejor que lo pongan antes de goku insta transmisión o goku teletransportación el verde wey que es camper pero más potente pues en mi opinión está mejor que coloquen este vale antes de que coloquen ese goku la verdad porque son familias está roto y pues este equipo gotki tampoco es que esté muy roto el equipo gotki a ver tiene sus cosas tiene vados tiene abellito goku ultra y está bastante en tope también pero creo que falta el último bus para decir que ahora si está roto vale y este es el último bus vale ya saben esto yo lo voy a utilizar como bufeo vale solo lo hacen que era el 1 porque no me interesa bufas en que arlo al 7 hacer un equipo gotki brutal así que le vamos a ver sus estadísticas y luego vamos a ver el senkai de este personaje que está en twitter vale lo tengo a casi 7 estrellas de personaje de hecho me salió bastante en su banner normal yo lo quería bastante vale y creo que hasta me salió tres veces seguidas o tres veces en la misma multi así que vas a ver vale la gente de sus estadísticas es un personaje más de strike attack vale y ya vale es eso tiene bastante buen strike attack de hecho pero la defensa está bastante malo típico un personaje que no funciona y ya está como en acá tiene dos cartas de strike cosa que está bastante bien le conviene bastante un personaje que es va a ser bastante bueno su senkai no no te va a negar eso tenemos las arts vale el strike normal las normal a lo mejor le añaden algo como en plan strike que recupere vida o algo así tenemos el god hit flash vale esto también lo bufiará muchísimo hará más daño con el senkai es lo más obvio y ya está no nos da más daño strike probablemente nos de cartas de strike y los restores vanish quizás la carta verde es lo único que no me gusta este personaje porque es la carta de faul digámoslo por así pero vale nos da más daño strike probablemente esta carta de yo veo que nos va a dar cartas de strike con el senkai así que es eso y algo de aquí yo lo veo así así que tenemos la mina 20 manifiesto de poder vale o poder más y como quieran vale 40 por ciento más de strike vale por 25 contadores está bastante bien y costo reducido de cartas al 5% esta mina 20 y está bastante bien porque pues en 5 contadores ya está lista tal cual así que bueno está bastante bien supongo que esto lo bufiará más te imaginas 10 por ciento menos de strike attack el costo estamos con su z hability vale que es para gotki que la verdad hace tal y tampoco es que esté mal vale strike attack y strike defense vale está bastante bien de hecho de hecho de hecho está bastante bastante bien y bueno acá tenemos y únicas habilidades que bueno esto las cambiará cuando este personaje cambie vale va a recibir 50% más de strike damage por 20 contadores cuando su propia vida es más alta que la del oponente wow esto está bastante raro esa habilidad no me la sabía pero bueno está bastante raro vale estamos con cross armor war o vale esto lo piolón de este personaje se me va a olvidar y no sé por qué pero vale reduce el año consumido vale o que le hagan el daño vale por un 40% cuando hacemos el cover que este cover es el mismo de la película de brody vale y podemos hacer cover de tanto de strike attack como de blast attack así que está bastante bien y los empujas y supongo que con el senkai podremos atacar me con alguna otra cosa eso sí estaría bastante roto diría yo pero al estado bastante bien vamos a ver cómo lo añaden también quita la constitución eso tampoco lo sabía vale o sea que podemos cambiar con otro personaje más rápido así que está bastante bastante bien este personaje sin senkai de hecho pero vamos a ver cómo le mejoran esto y bueno mañana les diré cómo se vendrá esto así caliente vamos a ir a twitter vale o al disco pueden ir a mi disco vale tal cual acá pues la noticia sale en primero tal cual acá yo estaba esperando el senkai de este tipo y pues salió de este tipo así que bueno acá tenemos el personaje acá estará su art que está bastante brutal vale vale ahí está puse también en youtube si lo quieren ver así que vamos a irnos acá a lo que es twitter vale y vamos a leer esto vale super station god senkai vegeta se viene su main ability restaura su vida con cada count eso no tengo ni idea de cómo funciona desbloquea todas sus habilidades únicas para buffearse en daño y dropeo de cartas rápidos está bastante bien de recuperación de recuperación de aquí más rápido y más potencia lo con sus combos y habilidades en cada momento vale así que ahí está no sé cómo es eso vale si quieren lo traduzco acá para que lo vean vale yo que salgo de inglés pero vale acá dice que restaura gradualmente su salud cada temporizador no sé cómo es eso no sé si es que se va a hacer en plan regeneración no sé si en plan va a ser regeneración o en plan que entre que la mina 20 se active más tarde en la partida vale por ejemplo quedan 10 contadores para que se haga la partida se regenere más la vida así que no sé si es en plan eso estaría bastante extraño pero al en plan del inicio del combate la mina 20 no sana nada pero a lo último como que si sana bastante así que sería eso chicos ya lo veremos mañana sus habilidades pero bueno yo sobre todo lo voy a usar para su probablemente esté bastante roto vale y no lo sabremos pero su cover change está bastante roto ya que puede ser coches tanto de strike attack como de blast pero es infinito vale sea lo mismo que oculta instinto tal cual lo mismo pero vale ese persona va a ser más aterroto pensándolo bien esa tiene el cover doble y es infinito o sea oculta instinto vale tiene dos core change vale pero tal cual vales ya cuando le hagas esos dos cores ya se acaba ya le puede hacer un core normal pero este vegeta tiene ese core infinitamente y te empuja vale probablemente también sabes le podamos enganchar un combo cuando hagamos ese core aunque no lo creo porque estaría bastante roto pero si lo hacen pues era un personaje rotísimo así que es eso chicos sobre todo yo lo utilizaré para boost para este gogeta blue no sé cómo utilizarán ustedes probablemente un equipo sería en plan vegeta bot ehhh vados y vejito blue quizás o bueno eso diría yo a lo mejor es goku blue vale el senkai a7 este vegeta y quien sabe vados vale así que gente espero que les haya gustado este vídeo es un vídeo corto ehhh ya está vale me parece un personajazo vale me gusta el diseño lo único que no me gusta es la carta verde estará rotísimo vale pero a la gente después de eso pues no hay nada más que decir a mañana agregarán otra cosa vale agregarán otras weas no sé que podrán agregar pensaba que actualizan el ultra space ten rush pero mañana actualizan lo que son las adventures y las misiones de los adventures de hecho las recompensas de las guild ya están así que ahí está pueden unirse de hecho a mi guild si quieren vayan al discord y me pregunten y eso sería todo gente en la season de pvp se acaba hoy vale estoy haciéndolo del top 1000 así que es eso gente brutal y creo que eso sería todo gente espero que les haya gustado este vídeo den like si es así y nos vemos en el siguiente vídeo con bueno yo yo Gracias por ver el video.